hola qué tal bienvenidos a otro vídeo más de electrónica sánchez tutoriales en este vídeo quiero mostrarle algunos de los transformadores toroidal que utilizamos muchos acá en nuestro taller en todo nuestro proyecto esto en estos casos son de amplificadores este es de un qsc 1450 y podemos observar su etiqueta y las configuraciones de cable que utiliza este vídeo lo hago con motivo de mostrarle algunos de alguna forma de ustedes manipular el voltaje de estos transformadores ya que en muchos casos ustedes tienen transformador de esto en desuso en su taller o en su casa y no lo han podido utilizar por la gran cantidad de voltaje que tienen estos transformadores y se le hace muy difícil sacarle vuelta o desembobinar el transformador para modificarlo a ese voltaje y muchas veces tenemos algunos proyectos que son de baja potencia o de bajo voltaje más o menos de un voltaje entre los que serían 45 voltios en hace más 45 o lo que serían 50 voltios en hace más 50 y un voltaje bajo entonces lo que voy a mostrarle es como ustedes van a bajar el voltaje o la tensión de estos transformadores sin tener que rebobinar nada ni modificar ningún tipo de de bobinado vamos a suministrar el voltaje por lo que serían su entrada en este caso este transformador está identificado su salida por lo que serían los cables amarillo rojo y negro y azul y tenemos una pequeña bobina en este caso de unos 20 voltios más 20 o 18 más 18 vamos a utilizar una lámpara candescente de 100 watts es importante utilizar la lámpara candescente ya que en esta configuración cuando vamos a bajar el voltaje estos transformadores de esta forma si hacemos la combinación de las dos bobinas tanto de la del secundario que vamos a utilizar como la del primario si lo hacemos contrario a como está en la vuelta en el transformador el magnetismo hace campo cruzado y eso produce un cortocircuito en lo que sería el bobinado y en vez del voltaje bajar en el transformador lo que hace es que aumenta forzando el transformador y calentando el alambre vamos a utilizar el cable de hace deben tener cuidado a manipular la corriente ya que es bastante peligroso les recomiendo utilizar guantes de seguridad o hacerlo con la corriente desinstalada como en este caso que lo tenemos desinstalado vamos a proceder a amarrar uno de los cables en lo que sería una de la entrada y el otro en lo que sería nuestro bombillo en serie y vamos a ubicarlo que no hagan contacto que no peguen estos cables entonces vamos a proceder a tomar una de las bobinas secundarias en este caso cualquiera de las dos ya que son bobinas de alta potencia cualquiera de las dos del secundario más fuerte que tengamos en este caso en otros transformadores solamente vamos a poder utilizar un solo bobinado o sea un solo bobinado de lo que sería los dos que hay para los dos canales entonces vamos a poner nuestro tester en una de las terminales entre gnd o el tas central y tenemos que aquí en el transformador tenemos de 59 voltios a 60 voltios en hace aún teniendo la serie o sea que sin la serie tendríamos 63 voltios en hace o 60 más o menos este tel recuérdense que no es de calidad y no mide al 100 por ciento en rms entonces si medimos al otro extremo también obtendremos el mismo voltaje entre 59 a 60 voltios en hace ya sin rectificar entonces lo que haremos es vamos a tomar la siguiente bobina que también tiene la misma medida como podemos observar acá tienen el mismo voltaje y aquí en esta bobina vamos a utilizar un lado de esto para reducir lo que sería el voltaje en nuestro transformador esta reducción se debe a que al aumentar el bobinado o sea la puerta de espira en alambre bobinado al aumentar la entre el primario y ese secundario que vamos a utilizar lo que hace es que el transformador necesita generar más vuelta más vuelta para generar más voltaje entonces en ese caso vamos a ubicar el tester en posición para que se vea la medida que vamos a lo que vas a bajar en nuestro transformador esto se puede hacer tanto en cualquier transformador tanto toroidal como transformador chapa tipo e o cualquier tipo de transformador no tiene que ver la marca del equipo que hemos sacado nuestro transformador como le dije esto es para proyectos pequeños si van a utilizar una tarjeta de cuatro transitores para que obtengan un buen amperaje y un voltaje deseado en este caso vamos a tomar entre el centro y uno de los terminales de la salida estas dos bobinas para que aumentemos el voltaje si el transformador es más fuerte y el voltaje es más alto ya un voltaje de 80 o 90 voltios en AC pues tomaremos de extremo extremo para bajar el voltaje vamos a tomar el cable uno de los cables de la línea de AC y lo vamos a unir al cable central de nuestro transformador mayormente utilizando el cable central es más fácil de poner la corriente ya que no nos quedará en campo cruzado pero si no saben cuál es el central central entonces pueden utilizar cualquiera de los dos y lo que van a observar como en este caso el bombillo en serie no enciende y el voltaje ha bajado a 39 voltios o 40 voltios podemos observar que el transformador ha bajado unos 20 voltios entonces esto abajo con este voltaje de 40 voltios podemos trabajar un amplificador de 1 4 a 6 transitores más o menos para que nos entregue una potencia de 1 200 a 300 vatios rms podemos observar que si hacemos el cambio en el bobinado como le dije en campo cruzado el voltaje lo que haría que aumentaría y aparte de esto pueden observar el bombillo en serie que lo que hace que ilumina enciende como si hubiera un alto consumo y el voltaje sube al doble casi mente a 1 90 voltios esto es debido a que lo bobinado están combinado contrario y esto forza el transformador a generar más voltaje pero lo calienta entonces lo que le dije lo único que tienen que hacer es cambiar de cable como en este caso que donde estaba el rojo pondremos el amarillo y ahí podemos observar que ya no hay ese consumo y el transformador baja a los 39 o 40 voltios entonces este proceso lo pueden hacer en cualquier transformador como le dije y le puede servir para cualquier proyecto que ustedes tengan así que vamos a mostrarle también en este otro transformador ya que tiene bobinado diferente este tiene la bobina separada tiene lo que serían cuatro bobinas separadas o sea que no tan unidas como este que tiene un centro el centro de este transformador se hace a base de los capacitores y los rectificadores entonces vamos a retirar este transformador vamos a retirarlo ya lo hemos desconectado de la red eléctrica vamos a retirar el bombillo en serio dale la y comparte con amigos y familiares recuerda que te agradecemos por el apoyo brindado a nuestro canal te invitamos a unirte al canal ya que tenemos algunos pdf y muchos proyectos que solamente las personas que tengan unida a nuestro canal van a recibir esos beneficios especiales aquí vamos a poner en este ya tenemos identificado lo que sería la entrada de hace en el qsc y lo que vamos a hacer es vamos a proceder a poner nuestro bombillo en serie al igual que lo hicimos ahorita con el otro transformador vamos a retirar este transformador y acá lo vamos a retirar para tener menos reguero vamos a conectar el bombillo en serie primeramente y vamos a retirar el transformador que ya hemos probado y que le hemos mostrado cómo es que vamos a hacer que vamos a reducir perdón el voltaje en este transformador como le dije deben tener cuidado al manipular la corriente ya que esto es sumamente peligroso les recomiendo utilizar guantes de protección guantes de protección o utilizar lo que serían cangrejito o con terminales para que no tengan alambre pelado pelado perdón cable pelado y así evitar algún chop o algún corto circuito vamos a pelar bien los cables en este transformador hombre dije vamos a medir qué voltaje es que tiene este transformador ya que este es el del qsc 1450 vamos a poner nuestra puntera del tester en uno de los terminales ya que como le dije tiene cuatro terminales cuatro bobinados diferentes los cuales ninguno hacen contacto son bobinas separadas para poder obtener un voltaje doble debemos unir lo que serían las dos bobinas dos bobinas de ella para obtener un voltaje con un TAS central entonces como le dije tenemos aquí se pueden observar y lo que haremos es vamos a suministrar la corriente vamos a cortar estos cables que también son de entrada de hace ya que este transformador trabaja tanto en 220 como en 120 y vamos a proceder a suministrar los 120 voltios que tenemos acá en la red eléctrica aquí podemos observar que este transformador tiene lo que serían 56 voltios 56 casi mente aproximado a los 60 igual que el otro pero este tiene un poquito menos de voltaje que el otro entonces lo que haremos vamos a tomar dos bobinas y la parte del centro vamos a unir y esto nos vas a dar un TAS central que es donde vamos a poder medir un voltaje y lo que sería el otro de extremo extremo obtenemos lo que sería el doble 112 voltios 112 a 113 voltios y en nuestro TAS central ya tendremos la mitad de voltaje entre cada cable que estos serían los cables que vamos a utilizar para nuestro proyecto o para el proyecto que vamos a necesitar en nuestro amplificador y de estas bobinas que sobran de estas bobinas que sobran podemos utilizar una de ellas para hacer como se dice rectificarla a media onda a media onda se puede rectificar para utilizarla en otro proyecto de otro amplificador entonces vamos a poner una de las bobinas vamos a unirla al bombillo en serie y luego la vamos a unir con el terminal del cable de ac aquí podemos observar que el voltaje ha bajado a lo que serían 37.5 voltios en ac 37.5 voltios en ac de lo que sería del centro a un lado y tendremos también el mismo voltaje del centro al otro lado electrónica sánchez tutoriales dale like y comparte espero que este vídeo le haya servido de mucho cualquier duda o pregunta déjalo en los comentarios muchas gracias y pasen feliz reto del día